Bueno, bienvenidos a esta segunda sesión del día de hoy, titulada Italia, cómo hacer negocios exitosos, de la cual van a estar participando José Luis Rizausi, que es coordinador del Foro Pymes de la Organización Internacional Italo-Latinoamericana, va a ser nuestro moderador el día de hoy. Van a estar disertando también Claudio Farabola, que es Secretario General de la Cámara de Comercio Italo-Italiana en Argentina y también es CEO de la Eurocámara Argentina. Y finalmente contamos con la presencia de Antonino Di Marco, que es Export Manager y también uno de los fundadores de Proa Latam. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Voy a leer muy brevemente la trayectoria para que sepan quiénes nos están acompañando y nos están honrando con su presencia. José Luis, como les comentaba, va a ser nuestro moderador en este panel. Actualmente desempeña su actividad profesional en la Organización Internacional Italo-Latinoamericana ILA, donde coordina el Foro Pymes, el proyecto Habilitas, y asesora el team de ILA del programa europeo de Al Invest Verde. José Luis fue Secretario Socioeconómico de esta organización y dirigió por 15 años el Think Tank Italiano Centro Studi di Política Internacionales, el CESPI. Muchas gracias José Luis por honrarnos la verdad con tu presencia. Y paso ahora a presentar a Claudio Farabola, que desde 2010 es el Secretario General de la Cámara Italiana en Argentina. En 2014 participó de la Fundación de la Eurocámara Argentina, siendo su CEO desde ese momento, como así también miembro del capítulo argentino de Enterprise Europe Network y de Agri-Food Hub de la ICC. Ha estado también coordinando varios proyectos de cooperación internacional con socios europeos para ICC y ECA. En los últimos cinco años ha centrado sus actividades en proyectos de exploración, desarrollo e innovación en agricultura y silvicultura, climáticamente inteligentes, petróleo y gas, eficiencia y energías renovables, tecnologías nano-bio, química verde, mecatrónica e industrias 4.0. Muchas gracias Claudio por sumarte hoy. Gracias a ustedes. Y presento a Antonino Di Marco, que es Export Manager y Co-Founder de Proalatam. Antonino cuenta con una amplia experiencia profesional en áreas de marketing, y ventas nacionales e internacionales, no solo en Proalatam, sino en empresas como PM Oil & Steel Spa, Citi Banamex y Alfa Parf Milano. Antonino tiene una licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Católica del Sacro Cuore y una maestría en Marketing Digital en la Universidad Abierta Interamericana, entre otras tantas distinciones académicas. Es un placer contar con ustedes tres hoy y ahora sí, vamos a dar a inicio esta segunda sesión, les cedo la palabra, estamos muy ansiosos por conocer más sobre el mercado italiano. Muchas gracias. Muchas gracias María Florencia y agradecer también a las panelistas de la sesión anterior porque nos permiten contar con una serie de regulaciones, reglamentos y cuadro normativo para exportar o para comerciar con Italia. Nosotros en este caso vamos a hacer un enfoque muy pragmático. cuando Conecta Américas me invitó para participar en esto, quise hacer partícipes dos expertos, pero al mismo tiempo dos empresarios, con el fin de que pudiesen el auditorio conocer de manera mucho más práctica las oportunidades y también las dificultades de comerciar. Parto de algunos elementos de contexto general para que encuadremos el tema. El comercio entre Italia y América Latina es un comercio muy reducido. No obstante, Italia sea un país gran exportador y gran importador. Estamos hablando de más o menos 625 mil millones de euros de exportaciones y casi 600 mil de importaciones. Por lo tanto, es un país muy abierto. No las pongamos, María Florencia, para no volver pesada la cuestión. Me interesa que se entienda más el concepto, digamos. En la estructura de las exportaciones italianas, América Latina no representa ni siquiera el 6%. Y esto se ha mantenido así en los últimos 10 años. Ni las exportaciones ni las exportaciones han aumentado de manera clara. No obstante, los datos de contexto que le doy. Bueno, ¿por qué esta situación? Algunas cuestiones se deben a elementos más estructurales. Nuestros países latinoamericanos siguen siendo exportadores de materias primas. En el caso italiano es todavía mayor que los datos que fueron mostrados anteriormente. La dependencia de las importaciones de las materias primas e incluso una fuerte concentración en determinadas materias primas y alimentos. Por parte también de los países, la concentración también es abrumadora. Las importaciones de Italia, América Latina, más de la mitad se concentran en dos países. Brasil, primero que todo, y seguido, no de cerca, de México. Estos dos países son más del 50% de las exportaciones de América Latina hacia Italia. Un dato que es también muy importante es que si se observa los datos de inversión extranjera directa, se confirma todavía de manera más radical el cuadro que se había mostrado para la Unión Europea. América Latina representa para Italia la región que más inversión extranjera tiene como destinación. Supera con mucho China, India, como se decía anteriormente, todos juntos. La inversión misma en países europeos o en Estados Unidos. Es la región en donde las empresas italianas invierten. Este es América Latina. Entonces tenemos esta simetría. Comercio muy pobre, inversión extranjera directa muy fuerte. Y de estos elementos tenemos que hablar en esta sesión de cómo hacer negocios exitosos. Yo, por lo tanto, voy a ceder la palabra a Claudio Farabola, que recuerdo, secretario general de Cámara de Comercio Italiana en Argentina, por su experiencia y qué recomendaciones le hace a las tantas pymes y empresas en general que nos están siguiendo. Les recuerdo, no más de 15 minutos, Claudio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a José Luis. Muchas gracias a los organizadores, BIP, la plataforma América Conect, ICC, etcétera, etcétera. Un saludo a las empresas. Entonces, para ser breve, sí, efectivamente, como decía Luis, la relación entre Italia y Sudamérica es una relación muy especial. Hay una relación humana, social muy intensa. Piensen que Argentina, casi solo Argentina, tiene más de un millón de pasaportes italianos y 20 millones de los 40 millones argentinos podrían ser de origen, podrían tener ciudadanía italiana. Es una relación muy intensa por las emigraciones, pero no es así, como decía justamente Luis, el tema del intercambio comercial. ¿Qué se hace? Italia exporta fundamentalmente a Sudamérica maquinarias o parte de maquinarias para producir algo. Y América Latina le exporta materia prima. Para que tenga una idea, el número argentina, el 50% de las exportaciones, 51,6% es soja. Es decir, nada. Entonces, ante esto, ¿qué hacemos? Porque si yo empiezo a decirle qué es lo que se exporta, todos ustedes no se van a encontrar ahí. Ese es el gran problema, porque la mayoría de las pymes no son eso. Pero el otro tema es que la mayoría de las pymes no están en las matrices estadísticas. Siempre cuando uno piensa de acercarse a un mercado, de acceder a un mercado, trata de buscar datos estadísticos. Bueno, no se preocupe porque no están en ninguno de esos datos estadísticos. Y esto probablemente es la cosa más interesante. ¿Qué quiere decir? Italia, como saben, es productora de, tradicionalmente, cosas de alto valor, alta calidad, desde los alimentos a los habillamentos, o sea, lo que es vestimenta, muebles, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago yo a competir en Italia? ¿Para qué? Bueno, fundamentalmente tienen que hacer la misma estrategia que hace Italia. Italia, si usted va a entrar a los supermercados, van a ver que en cada uno de los rinconcitos de los productos dice, viene de Emilia-Romagna, que es una región, viene de Piemonte, viene de Sicilia. Eso es el valor añadido del territorio, que le da el territorio. Entonces, hoy el cliente italiano se ha vuelto más exquisito. Las materias primas que se traen, y son muchísimas en el sector agroindustrial, pero también industrial, es como que la gente la ha tomado como naturales. Ninguna institución promueve las importaciones. Eso para que le quede claro. La política del Estado italiano, pero en general de Europa, es no promover las importaciones, o mejor, promover solo las importaciones que son funcionales, materia prima. Entonces, no le va a ser fácil. Segunda cosa, las normas para acceder con los productos, más aún si son productos alimenticios, son dificilísimas. ¿Es para todo la exportación? No, no es absolutamente para todo. Es muy poco. Sí hay que capacitarse, sí hay que formarse, por eso es muy interesante el panel anterior. Hay muchísima información en internet, pero también, otra cosa que recalco, es muy importante la función de las instituciones intermedias, de las cuales ustedes son parte en cada uno de los países, porque pueden adquirir la experiencia vivida desde otras empresas, aunque no sea su producto. Pero esto es muy interesante. Otro tema, a los italianos les gusta hablar en italiano. Todo lo que trabajan en comercio exterior dicen, bueno, no hay problema, hablo español o hablo inglés. No, no es así. A los italianos les gusta hablar italiano. Ustedes pueden escribir en japonés, en español, en inglés, en lo que quieran, pero no les gusta. Deberían, sería una buena cosa, escribir en italiano, porque esto sí da un acceso y una cercanía, una simpatía inicial muy interesante. No es marginal esta cosa. Y más aún si por ahí tienen algo de origen. Eso también hace mayor cercanía entre los operadores. Otro tema es que la materia prima de por sí no está considerada como un valor añadido. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que recuperar y trabajar sobre todo sobre la caracterización de cada uno de sus productos. Es importante que venga de un país, es importante que venga de una región, es importante que se subrayen las calidades organolépticas, si es un alimento, o las características culturales que viene desde un país. Hoy, por ejemplo, hay un ejemplo muy raro. Hay una perfumería argentina que nace en Patagonia, que no la conocía en Alemania, y hoy está vendiendo fantásticamente en Italia y Nueva York. ¿Era posible exportar perfumes de alta calidad en Italia? La verdad, si me lo hubieran preguntado, le hubiera dicho, no, absolutamente no, no me lo pregunte. Pero sí, ¿ves por qué? Porque el heritage, el tema de que sea Patagonia, lo natural, etcétera, tuvo un appeal muy fuerte sobre el cliente. Entonces, ¿cuál es el tema importante? Es importante que cada uno de los productos que usted haga, que usted piense de ubicar, lo tienen que valorizar de alguna manera y relacionarlo con la cultura del país de donde viene. Los italianos y el consumidor italiano es muy cuadrado, encasilla todo. Y por el otro lado, recién está comenzando los últimos 15, 20 años en viajar. Entonces, muchas veces no conoce los países. Entonces, es muy importante el apego hacia la cultura, porque los italianos aman la cultura, aman todo lo que es relacionado con la artesanía, con la capacidad de hacer cosas. Ahora los jóvenes, en particular, cada vez más están acostumbrados o le gusta todo lo que es relacionado con la sostenibilidad, sustentabilidad, etcétera. Aunque los países del norte de Europa son mucho más sensibles. Esas son todas cosas que son sencillas, pero que son muy importantes. ¿Por qué? Porque usted no va a encontrar una grande empresa que le traiga su producto. Van a encontrar pequeños importadores que tienen que convencer y a lo cual tiene que hacerle entender que su producto es de alguna manera especial. Tiene una caracterización especial. Porque si usted vende miel y le dice, vendo miel de la foresta, del bosque. Y bueno, pero miel de la foresta, del bosque, hay un montón. Mientras que si usted vende una miel, y digo una estupidez porque sé que no está, una miel de las alturas, de los Andes, de no sé qué, no sé cuánto. Bueno, esas son cosas que enriquecen el producto, que le dan valor añadido y que generan un pensamiento interesante al consumidor. Porque acá lo que cuenta es lo que aprecia el consumidor. ¿Es un problema si su producto no es conocido? No, no es un problema. ¿Tienen que hacer un esfuerzo? Sí. La gran barrera, José Luis, cuando me tienes que parar, me paras. La gran barrera son las normas de acceso de los productos. Eso es el gran desafío. Se tienen que hacer, ayudar por las instituciones nacionales para poder resolver esos problemas y aún más ahora que desde el primero de enero van a entrar en funcionamiento las normas de due diligence y de producto de deforestación cero, que van a complicar mucho los productos. Entonces, es muy complejo, no es marginal ese tema. Hay que trabajar mucho sobre eso antes de poder acceder al mercado. ¿Italia compra? Sí, compra de todo. ¿Los italianos viajan? Sí. ¿Qué hacen cuando viajan? Se traen los productos del país. Amamos comer y tomar las cosas de los lugares o vestirnos del lugar donde estuvimos. Es divertido, pero si usted viene que viene un vuelo de México, de Italia, todo viene con un gorro mexicano. Y usted dice, ¿qué haces con el gorro mexicano? Nada. Simplemente es un símbolo que yo estuve. Lo mismo pasa en Perú, en Ecuador, en Panamá, en Brasil, en Venezuela, en Argentina, en donde sea. Bueno, ese tour, ese legame entre el territorio y las producciones son lo que puede ser una herramienta de marketing para nosotros, para los productores pequeños, muy, muy importante. Muchísimas gracias, Claudio. En ese sentido, algunos elementos que podría agregar a lo que dice Claudio, de la parte del territorio, hay un tipo de certificación que no está dentro de los reglamentos comerciales, que son las certificaciones de las denominaciones de origen, que pueden ser indicaciones geográficas protegidas o denominaciones de origen protegidas. Esto es un proceso en donde Italia tiene mucha experiencia, porque el país europeo, con el mayor número de DOPS y de IGP, más de 883 productos, seguido por Alemania, por Francia y por España. En ese sentido, una de las cuestiones que sacaría de lo que dice precisamente Claudio, es buscar también colaboraciones internacionales ítalo-latinoamericanas para valorizar productos de tipicidad local, ¿no? Que tengan certificaciones de indicación geográfica o de denominación de origen. En ese sentido, el producto, materia prima actual, commodity, se puede convertir en realidad en un bien con valor agregado, porque entra en otro segmento de mercado que no es el segmento de mercado de la commodity. Esto vale claramente para el cacao, para el café, para tantos productos amazónicos y de tantos países. Y hay historias de éxito en ese sentido. Y por lo tanto, a la cuestión de trazabilidad, producto orgánico, líneas de búsqueda de certificaciones de denominaciones de origen, pero como fue mencionado anteriormente, no certificaciones inventadas, sino certificaciones verdaderas, se convierte en un excelente valor competitivo. Antonino, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Buenos días a todos. Agradezco la invitación. Saludo a los organizadores, a José Luis y a Claudio. Y gracias por invitarme y aquí. Bueno, mira, Antonino, hay una cuestión que sé de lo que te ocupas. Además de algunos elementos que tú puedas agregar sobre oportunidades de comercio en Italia, me interesaba tu experiencia en la cuestión de la búsqueda de colaboraciones empresariales de pymes italianas con latinoamericanas para afrontar terceros mercados o para enfrentar mercados regionales o el propio mercado europeo, porque esa es una otra vía posible que parece más compleja, pero a veces dándole la vuelta se llega de manera más directa o se obtiene de manera más directa el acceso al mercado. Adelante. Gracias, por supuesto. Primero quiero, y después voy obviamente a la respuesta para estar en los 15 minutos, pero quiero agregar lo que comentaba primero Claudio con un ejemplo muy, y lo que también estás contando tú, con un ejemplo muy práctico y pragmático. Ahora este brand se hizo muy famoso, pero una marca de una empresa de helados, italiana, que creó su storytelling, es su brand y su fuerza, que ahora después la hizo vender a fondos internacionales, etc., etc., se convirtió, cambió un poco, digamos, el DNI de la empresa, pero su gran valor fue esto, comprar o requerir ir a la búsqueda de productos de grande calidad, materias primas en América Latina, desde papaya, cacao, café, cualquier de verdad, todo lo que podamos encontrar en América Latina, buenísimo. Y acá transformaba esta materia prima en helados con gusto, buenísimos, ¿sí? Y contando el storytelling del cacao de Ecuador. Entonces, como decía Claudio, el consumidor italiano es un consumidor... En tanto, doy también dos datos, no sé, que capaz a veces lo damos por, por, ¿cómo decir?, por hecho, pero quiero revalirlo. En Italia somos 60 millones, pero no somos solo 60 millones los italianos. Italia es el quinto país más por volúmenes de turismos al año en el mundo. Entonces, es una letrina muy importante para las empresas de América Latina que quieran venir a hacer business en Italia. Obviamente, como decía Claudio, no es fácil, no es simple, porque la burocracia, las leyes, son los certificados, son, obviamente, cosas muy importantes que uno tiene que tener muy a mente antes de hacer el paso hacia Italia. Sin embargo, voy a los números, porque si se hizo en pasado, se puede hacer. Y soy muy, muy, voy ya después, José, a la respuesta de tu pregunta. Estoy muy de acuerdo con Claudio cuando se dice que hay que encontrar el storytelling. Si de verdad logramos transferir el mensaje al consumidor italiano que, por ejemplo, las calcetinas que estoy comprando es hecha con una lana particular de Perú y es hecha en aquella manera, trabajada en aquella manera, trabajada en aquel lugar particular, esto el consumidor italiano lo entiende muy bien y lo compra, y lo compra, porque se va a la búsqueda, hay todo en Italia, hay todo. Se va a la búsqueda del particular, como decía Claudio, usó la palabra, según yo, perfecta. Es un consumidor exquisito, que ya es verdad que también no viaja desde siempre, son 20, 30 años que capaz de estar conociendo el mundo, no todos conocen los productos de Perú, o la comida de Perú, o de México, el agave, el tequila. O sea, hay algo que gracias a Internet a veces sabe, entonces ahí puede ser un punto de fuerza para las empresas que quieran entrar acá de manera fuerte. Ahora, a la respuesta a tu pregunta, creo que es fundamental hablar con las instituciones, con agencias especializadas en crear conexiones con después los actores locales, porque después vamos, le dije un par de cosas buenas, también le voy a decir un par de dificultades. El idioma, como decía Claudio, es fundamental. Es verdad que después, si le escribimos, le explicamos algo en español, al italiano le encanta, le encanta escuchar español, pero sí, como decir, para vender hay que hablar en italiano. Entonces, encontrar referentes locales que pueden ayudar, que puedan apoyar en esto de entrar en el mercado de una forma más directa, porque como decíamos, la burocracia, la parte legal, es compleja, toda la taxación. Entonces, la búsqueda, encontrar actores que ayuden a que ustedes puedan entrar de una forma más directa, es fundamental, porque tienen ya la conexión, o tienen ya, como decir, la cultura, conocen ya la idiosincrasia del país, cómo se hace business. El italiano también para negociar, a veces es un poco torpe, piensa, no, tú estás veniendo en Italia, entonces las condiciones las pongo. O sea, ahora voy a ejemplo un poquito pragmático. Entonces, creo que partners locales pueden seguramente acelerar el proceso de entrada en un mercado como el mercado italiano, que reitero, ya tiene todo. Sin embargo, no quiere decir que es sáturo, porque creando el storytelling y traiendo un producto que agrega valor, si el mercado lo recibe muy bien, lo recibe muy bien. Si me permite, Luis, quería apuntar un par de cosas, porque es interesante. Cuando piensan de exportar a Italia, no piensen que los productos van a Italia. Hay muchísimos productos que van para el mercado italiano y que no entran en Italia, sino que vienen de otros países. En Europa, y eso sí, está bastante desarrollado cierto mercado y los italianos están acostumbrados. Por ejemplo, la mayoría de los productos frutuartícola, el gran volumen, digamos, entra desde Holanda. Miel, vino y otro producto fino entran desde Alemania. ¿Por qué? Porque el operador alemán no supo hacer eso. Cebolla y ajo y qué sé yo entran de Francia. Bueno, eso pasa en muchas veces. Y otro tema importante para lo que concierne a los productos terminados, terminados, es verdad que Italia tiene 60 millones, es verdad también que tiene una cultura bastante provincial, es verdad que los productos, el mayor volumen, las puertas de ingreso principales son las grandes ciudades. Y en Primis, Milano y Roma. Esto es como en Argentina, donde el primer mercado a la puerta de entrada es Buenos Aires, guste o no guste, así es. En Italia lo mismo, lo que no quita que después vaya a otro tema. Otro tema importante, las ferias en Italia son importantes. Son importantes para el mercado italiano. Entonces, es obvio que la feria de vino en Alemania o en Londres es más interesante porque es un mercado comprador. Pero si quieren entrar en la producción en Italia, por ejemplo, el mercado de vino o de mueble o textil, tienen que ir a las ferias italianas. Es una inversión, el mercado no es gigante, sí, pero a los italianos les gusta eso y lo ven. Es la presencia de la feria italiana para el mercado italiano, es importante. No es interesante, es siempre interesante, pero ir a Francia, ir a Alemania, ir a España, están bien, pero los italianos no viajan mucho, les interesa el mercado local. Muchas gracias, Claudio. Yo haría nada más un comentario a lo que dices, porque es cierto que muchos productos llegan a Italia de otros países europeos, pero también muchos países utilizan a Italia para llegar a Europa. Te hago el ejemplo concreto del principal mercado frutícola del norte de Italia, que está en Pádova, es el principal exportador para los países de Europa oriental. Entonces, para un pequeño empresario agrícola, para una cooperativa agrícola latinoamericana, por ahí no tiene ninguna posibilidad de llegar a República Checa, a Eslovaquia, a Polonia. Entonces, por el mercado de Pádova es la manera que va a transitar para llegar a esos países. Y esto en otros sectores, como por ejemplo, todos los sectores ligados a la moda, confección, calzado, peletería, mucho pasa por Italia. Recuérdate que Italia exporta a Alemania 200 mil millones de euros. Casi 200 mil millones de euros es la exportación italiana a Alemania. ¿Es toda producida en Italia? No. Hay también el pasaje o el tránsito. Entonces, digo que es sí una oportunidad a todos estos elementos que le están señalando, pero de la experiencia también de lo que hablamos, yo creo mucho también, es un consejo que me permito darles a empresarios, las posibilidades de hacer colaboraciones tecnológicas entre pymes italianas y latinoamericanas para enfrentar otros mercados. Yo aquí también, como todos en nuestro caso, estamos poniendo ejemplos prácticos. La manera en que la cereza chilena logró invadir, porque esa es la palabra, el mercado chino se debió a una colaboración tecnológica entre empresas italianas y empresas chilenas. El truco fue muy simple. Se trataba de ver cómo hacer durar más tiempo la fruta fuera planta para que permitiese el transporte marítimo y no el transporte aéreo. Eso significaba, el transporte aéreo de Chile a China en ese tiempo costaba más o menos un dólar veinticinco per kilo y lo pudieron reducir a quince centésimos el kilo metiéndolo en ave. Esto como se hizo con tecnologías de calibración de fruta que permitiese sin ninguna modifica, por supuesto, extranatural, con instrumentos amigables del ambiente, pero permitir la durabilidad más del producto. Entonces, las colaboraciones tecnológicas o las colaboraciones de know-how son elementos que yo encuentro que para la pequeña empresa latinoamericana y la pequeña empresa italiana son espacios que valdría la pena explorar. En nuestro foro PYMES que realizamos cada año, este tipo de experiencias le estamos dando mucha importancia, incluso para exportar en Italia, por supuesto. ¿Quieres comentar algo? Sí, si me permites justo lo que dices, yo creo que también entre la colaboración donde hay este, en Italia se llama Connubio, o sea, este digamos conexión entre know-how, materia prima, pero no solo, solo esto, o sea, esta puede ser una parte, por ejemplo, ha permitido en Sicilia, lo digo porque soy siciliano, entonces lo vi con mis ojos, en los últimos años producir aguajate que antes nosotros traíamos y esto pero es fruto de experiencias de italianos que van en América Latina, aprenden, colaboración, entonces colaboración también en este caso fue know-how en América Latina, aprender, entender características y tratar, porque no se puede replicar en todo, tratar cual sea, porque en Italia como decíamos hay un montón de región, un montón de microclimas, climas que permiten obviamente el aguajate en el norte de Italia sería imposible, bueno, ahora con estos cambiamientos de clima pero no lo sé, pero Sicilia obviamente es un clima más similar a lo de América, de algunos lados de América Latina, en este caso de México y se está permitiendo la producción que ya está empezando a verse en un supermercado italiano y este fruto de colaboración en el caso de know-how del otro lado y acá este después herramienta, maquinaria, etcétera, etcétera. Creo que también esto es muy, muy, como decir, una una cosa de importante, entonces también los servicios, ¿no? El conocimiento que hay en algún, en determinados sectores de parte de empresas latinas que puede servir muchísimo en Italia. no sé si Claudio... Gracias Claudio. Sí, estaba contestando a los 200 millones de mensajes que están llegando. yo adjuntaría esta cosa. Hay mucho, veo muchos sectores, se habla de servicios informáticos, preguntan de due diligence, etcétera, etcétera. hay muchas preguntas, preguntas también de artesanía. El tema de las artesanías, por ejemplo, es muy interesante, los italianos compran eso, compran mucho, pero hay que llevárselo. Quiere decir, hay que ponérselo ahí. No te lo van a comprar, tenés que llevarlo ahí y entonces lo compran porque se recuerdan, etcétera. Nosotros cuando hacíamos en una época una fera, que era una fera, se llamaba Fiera Cavalli en Verona, que era la fera más antigua al mundo de caballo, la gente ahí iba a comprar paquete de turismo rural y objeto de artesanía. Digamos, esa era la cosa. ¿Por qué? Porque recordaba que había estado, que le gustaba, que sé yo, no sé cuándo. Es muy impulsivo el comprador italiano, muy impulsivo. Entonces, lamentablemente lo que hay que hacer es lograr llevar el producto hacia ahí y eso por lo general funciona. Es pasional, el cliente italiano es pasional. Es pasional. Y más la isla del sur. Exacto, somos románticos. Entonces, storytelling, porque estoy, perdón José, estoy viendo algunas preguntas donde dicen de abajo, de herida. Es que, sí, lo sé que hay muchas preguntas, pero no podemos ir tan sueltos. Vamos a pedirle mejor a María, a María Florencia que organice un poco, porque claramente nosotros tenemos diez minutos más que haga una selección y por supuesto y por supuesto que si hay interés Florencia, estamos disponibles en otros momentos, pero por ahora es una sesión que tiene que terminar a una determinada hora y yo le pediría, por lo tanto, que gentilmente María Florencia nos hiciese una síntesis de alguna de las preguntas y hacemos una ronda nuestra muy breve. Sí, quería hacer un comentario sobre el tema breve, sobre el tema de la promoción, de la herramienta de promoción institucional. Bien. Vos citaste el tema de la cereza de Chile, pero en la agencia ProChile, en aquel entonces, hizo un trabajo de verdad muy, muy interesante en Italia, muy interesante en Italia. No hay duda, no hay duda, Hacía presentación de la temporada de fruta, hacía presentación de vino. Pero hago mucho énfasis en la oferta exportable, porque tenemos muchos ejemplos al revés. Mucha promoción de una oferta que no tiene estándares de exportación. Entonces, tiene que coincidir lo que promueves con una oferta exportable sensata, inteligente, no más esto. Sí, yo digo siempre una cosa, la exportación no es para todo y las exportaciones no es para salvarse. Porque tengan presente que mandar un producto del otro lado del océano implica grande gasto y grande riesgo. Yo digo siempre, si estás en Ecuador y el señor de Colombia a lo cual le vendiste no te paga, por ahí lo puedes resolver con un avión o con un auto. si no te paga el que está del otro lado del océano, se hace muy complicado además porque un abogado no lo vas a tener, te va a costar una fortuna y eso es complicado. hay áreas y productos en los cuales son muy delicados, muy delicados. Bueno, pero no asustes tanto al auditorio, Claudio. No, 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 no estoy asustando. Es obvio, por ejemplo, que es más fácil exportar un producto de artesanía que un producto alimenticio. No hay duda. O un producto no perecedero con un, es más difícil que un producto perecedero. Digamos, esas son cosas que hay que pensar. No, no, tienes absolutamente razón. María Florencia, por favor. Paso, paso a leerles las principales, bueno, primero, en nombre de Bit Connect Americas, agradecerles por las excelentes ponencias. Bueno, ustedes mismos estuvieron leyendo la cantidad de comentarios, consultas, no solo destacando lo preciso de las exposiciones, sino también la calidad. Así que, después vamos a estar compartiéndoles las ponencias y la grabación. Esto lo reitero. Por favor, chequen los mails en la casilla de no deseados porque enviamos diariamente, como les digo, la grabación y las ponencias de cada uno de los speakers. Entonces, bueno, como decía José Luis, hay muchas consultas de sectores bien concretos, así que vamos a empezar por las más generales que son justamente de interés general y si nos da tiempo si entramos a cuestiones más sectoriales como textiles, alimentos o lo que fuera. Solo, solo, disculpa, me permites, solo porque hay una afirmación que quiero para no asustar. En definitiva, dice, ¿son difíciles los italianos para venderles? No, somos pasionales. Me callo porque esto ahí quería... Pasional no quiere decir difícil. Exacto, exacto. Bueno, vamos a una primer consulta que me parece interesante que abordemos este tema porque ayer en la sesión de España surgió la misma duda y una de nuestras asistentes pregunta si es necesario para exportar al mercado italiano instalar una empresa allí en Italia. ¿Es necesario registrar la firma del exportador en Italia? No, podés tener un partner comercial. Sí, pero no necesitas como quiera, no es requerido eso. Bien, perfecto. después sí veo varias consultas sobre la entrada en vigor del due diligence perdón, no sé, italiano que mencionó Claudio, así que le doy si podrías dar un poquito más de información de ese tema porque veo varias consultas sobre eso. Es complicadísimo, ninguno sabe bien exactamente qué es, los europeos mismos están asustadísimos, desde el lado de no deforestación o deforestación cero hasta el tema de cumplimiento de las normas en temas de social, ambiental y qué sé yo, esto en realidad impacta en principio en las grandes cadenas de valor, en las grandes compañías, pero la verdad es muy complejo y cada producto tiene una especificidad. Recién salieron las normas de no deforestación, salió hace dos semanas, tres semanas, así que estamos todavía viendo qué es lo que impacta y no impacta. En todo caso, yo me permito decirte que en este momento la última declaración de Comisión Europea es que si el Consejo Europeo y el Parlamento lo deciden, habrá una prórroga para la entrada del reglamento. Yo no soy mago, pero te digo que mi pronóstico es que va a haber una prórroga. Porque ni los europeos saben cómo hacerlo. Ahora, desde el punto de vista reglamentario, para algunos productos sí es muy clara y las consecuencias se están sintiendo. Seguramente para carne, para piel, para cacao, para café. Estos eran los primeros en la lista. Incluso en el caso del café hubo también un desquiciamiento de precios para poder acaparrar, disculpe el término, en este periodo antes del primero de enero todo el café posible, digamos, el café verde me quiero referir. Pero efectivamente hay también mucha inconformidad no sólo con los tiempos, sino con la claridad que requeriría un instrumento tan potente. Y el hecho que, por una parte, Alemania sea absolutamente a favor de la prórroga, ¿no? Italia también. Y Brasil está insistiendo fuertemente en esto. entonces yo creo que un poco de respiro va a haber. Lo que no quiere decir que no se mantenga la enseñanza que ya la sesión anterior señaló. Vamos hacia la sostenibilidad ambiental. Es inútil. Podemos ganar un poco de tiempo, etcétera, pero el destino sobre todo de la PYME de la PYME es llegar lo mejor posible a ser sostenible en todos los sentidos. Hay que esto da respiro, pero el problema se tiene que enfrentar. No, además porque el cliente, el cliente más los clientes es la demanda. Lo piden, exactamente. no, no es una, no es una, digamos, uno se queda con el mercado local, igual eso va a llegar, digamos, la ola, como se dice, va a llegar. Yo hago un ejemplo muy, muy sencillo. En el norte de Argentina hay una madera que se llama Palo Santo que se exporta a China. Entonces un productor me decía, bueno, pero nosotros ¿qué tenemos que ver? Eso va a China, no me va a pedir el no deforestado. Sí, señor, pero cuando el señor chino le venda el extracto de aceite esencial a Europa, el Europa le va a pedir al chino y el chino se va a dar vuelta y te va a decir a vos, che, ¿y esto? Entonces, antes o después va a llegar, como decía justamente Luis, por ahí es una ola un poquito más larga, pero si queremos salir hacia el mercado internacional eso va a ser lo mismo, Canadá, hay muchos países que están acompañando eso. También en sectores complejos como el oil en gas, donde se está pidiendo la incorporación de normas muy rígidas en lo que es el tema de las emisiones. perfecto. Perfecto. Bueno, ahora una consulta que va para el tema de bienes y hace referencia al packaging y concretamente a lo que es el etiquetado. Si bien entiendo que esto puede variar en base a cada sector, porque no es lo mismo exportar un medicamento que exportar un shampoo, en general consultan si es necesario que la etiqueta esté en italiano o si puede estar en lenguajes múltiples como esas que tienen en varios idiomas. Yo personalmente como tengo una posición diversa la de Claudio y la de Antonino, yo creo que los italianos aman enormemente el español y el portugués. Y lo consideran exquisitamente exótico que yo les recomendaría que lo mantengan en español o en portugués y le pongan un nombre muy característico latinoamericano. Yo quiero recordar un hecho cultural en Italia que es importante para todos. Estoy hablando de cultura pero es importante. en italiano no existe una sola palabra despreciativa para el latinoamericano. No existe en el lenguaje ni cotidiano ni formal. Hay una grandísima simpatía por América Latina. Claramente no gracias a nosotros pero tenemos los mejores futbolistas argentinos, uruguayos y de otros países jugando en Italia no y son los verdaderos embajadores de América Latina. La música pop latinoamericana la escuchas hasta que te revientan los oídos en todos los bares de Italia y de Roma en particular. No hay país que traduzca más novela latinoamericana que el italiano. No hay ningún otro idioma que se traduzca traduce todo todo. Entonces yo lo que recomendaría es que no pongan en italiano en el etiquetado. No. Un español comprensible porque va a haber un gran esfuerzo del italiano por comprender el español. Yo en los foros pymes salvo las plenarias tengo traducción simultánea. En los talleres de trabajo en las visitas de campo etcétera no usamos absolutamente ninguna traducción simultánea y les aseguro que nunca ha habido problemas de obstáculo lingüístico. Yo no sé técnicamente entiendo la pasionalidad de José Luis venimos más o menos del mismo palo así que coincido con eso pero la norma y la norma no tengo idea le pegué el link de la plataforma de Access to Market de la Comisión Europea donde ahí pueden encontrar todos los detalles Por supuesto pero hablaba de multilingües como quiera Claudio Sí, 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 sí No renunciar al español es lo único No, no, no eso además le sigue dando la exoticidad al producto así que no Absolutamente Y ahora ya está Perdón, perdón Claudio No, no Frigo Quería decir que esto es verdad o sea es comprobado que viene un latino en Italia no hago comparación con otros países pero el italiano se esfuerza le encanta escuchar después técnicamente creo que algunos productos se requiere también el italiano por supuesto en la etiqueta pero yo creo que a un italiano le encanta el idioma español y esto lo hace o sea mi esposa es latina cuatro años acá no habla italiano perfecto y se hace entender sola donde sea y tiene la vida resuelta entre comillas y esto es también una ventaja una ventaja para los latinos no hay una barrera sí después técnicamente el idioma en italiano negocia el encante en italiano pero digamos esto puede ser también una ventaja de usar a su favor bueno para ser justos con el tiempo vuelvo a agradecerles la verdad que después si quieren irse con los oídos y los ojos llenos de amor pueden leer los comentarios porque la verdad que están recibiendo muchísimos halagos los tres hay corazoncito también hay corazoncito hay manos hay cornetitas que largan confiti confite confite la verdad es que fue un hermoso día no sé si alguna de las chicas bueno ahí la veo a Valeria todavía conectada muchas gracias de parte del equipo de Bit Connect Americas a a ICC a las ponentes de la primera sesión y a estos tres genios que que hicieron una sesión muy muy dinámica fue una especie de conversatorio con las diferencias de posturas de cada uno así que es sumamente enriquecedor yo aprovecho para compartirles los avisos parroquiales como venimos haciendo todos los días en donde bueno aquí quería comentarles que para quienes no pudieron ver completas las sesiones del día de hoy pueden escanear este QR o visitar conectamericas.com barra europa guión sesiones y van a poder ver no solo las sesiones de hoy sino las de ayer y las que van a venir esta semana de todos modos como ya dije varias veces se las enviamos diariamente en el mail queremos contarles también que tenemos una sección de anuncios de compra muchas muchas preguntas hacían referencia a cómo conocer los posibles importadores italianos en este caso eso si quieren después les doy unos minutitos más a ellos si quieren hacer algún comentario al respecto pero bueno desde conectamericas nosotros tenemos la sección de anuncios de compra en donde pueden haber oportunidades de negocios concretos en donde hay importadores que están buscando insumos o productos terminados en nuestra plataforma concretamente de empresas europeas tenemos búsquedas de cacao tenemos búsquedas de frutas frescas y congeladas tenemos búsquedas de snacks activas pero bueno también pueden ver otras búsquedas de empresas europeas sino latinas e inclusive hay varias asiáticas también así que los invitamos a que conozcan esta herramienta también ustedes pueden pedirnos si están buscando algún producto en nuestra base de datos así que los ayudamos en la búsqueda de los mejores proveedores en la región e invitarlos a que se sumen al canal de whatsapp de red pimex en donde subimos desde conecta médicas las capacitaciones que tenemos y cualquier herramienta que estemos promocionando desde ya gratuitas desde desde el bid así que si yo una cosa importante Luis Antonino y yo estamos dispuestos en recibir cualquier muestra de cosa rica o linda que quieran mandarnos para que la testeemos y veamos sin mercado es bueno estamos disponibles hagan lo que quieran sean generosos que nosotros les vamos a decir que nos encanta mira que para hacer el estudio de mercado real real concreto para contarles bueno cada uno de ellos trabajan en cámara o en una empresa privada como es el caso de Antonino así que les vamos a estar contactando dando los datos de contactos de ellos por si quieren acercarse a la cámara o contratar los servicios en este caso de Antonino que viene desde lo privado así que bueno muchas gracias les dejo acá les cuento que mañana se pueden conectar con el mismo link siempre usamos el mismo link a lo largo de toda la semana vamos a estar hablando en la primera sesión de Integra que es la plataforma de datos de comercio inversiones e integración que lanzó hace unos días nomás el BID es una plataforma de datos en la primera sesión y en la segunda sesión vamos a estar hablando del mercado alemán en donde justamente la speaker es del Import Promotion Desk ella está en Berlín y bueno es una de las instituciones que nombró justamente Irene en la primera sesión muchísimas gracias les dejo si quieren despedirse a nuestros speakers de hoy y bueno agradecerte muchísimo también a Conecta Médicas a ti en particular María Florencia para nosotros es es verdaderamente muy satisfactorio poder trabajar con nuestras pymes cuando se acerquen las actividades que realizamos a través tuyo a través de Conecta Médicas los vamos a invitar a participar tenemos distintos proyectos y programas especializados en pymes y con y con mucho gusto lo mismo las iniciativas que que hace Claudio y que hace Antonino en Milán que precisamente mañana tiene el Latinoamerican Day a Milán 24 pas pasado mañana pasado mañana perdón entonces que esta conexión se mantenga y que tenga Conecta Médicas una referencia con Italia para distintas iniciativas y toda la disponibilidad de nuestra parte para seguir colaborando muchísimas gracias nuevamente por favor a disposición saludos a todos y nos vemos mañana gracias gracias a todos gracias a todos gracias